También hemos hecho un análisis exhaustivo. La rentabilidad que la actividad proporcionará a la provincia corresponde que hablemos de regalías y demás conceptos creados por esta ley que se somete a nuestra consideración. Tal como adelanté, considero esta cuestión fundamental, el referido a las regalías. Y en el artículo 43, la regalía minera se determinará sobre el valor del mineral a boca de mina, entendiéndose por mineral, boca de mina, al conjunto de sustancias extraídas previo a cualquier proceso de transformación. Remarco y enfatizo este concepto por las reiteradas referencias que se han hecho en estos días en todos los medios sobre un supuesto 9% en concepto de regalías alcanzada por el Ejecutivo. Afirmación que trataré de demostrar es absoluta y definitivamente engaños. En el artículo 45 se establece de acuerdo a la ley nacional 24.196 a la cual la provincia adivió mediante ley 7 número 47 un 3% sobre el valor del mineral a boca de mina. O sea, ya tenemos un 3% para sumar, establecido directamente por una ley nacional. El artículo 46 establece las modalidades de determinación de los montos en base a la declaración jurada mensual de la empresa. Y aclara con mucha contundencia oportuna, la autoridad de aplicación queda facultada para realizar las verificaciones que crea, o sea, el cobro de regalías. Está basada en la declaración jurada de la empresa. Repito, el cobro de las regalías está basada en la declaración jurada de la empresa y en un eventual control de la autoridad de aplicación. Como ya destaque, otra dependencia pública provincial no cobra a la industria pesquera lo que por ley se estableció que no se haría suponer seriamente que le van a cobrar a la industria minera lo que por ley corresponde. Gracias. 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 Gracias.